No quería aceptar que contigo he perdido No quería aceptar que esta vez fracasé Saliste imposible, fuiste inalcanzable Pero de rogarte hoy ya me cansé Ya no voy a darte ni un solo detalle No voy a buscarte ni a llamarte más No voy a decirte cositas bonitas Contra la corriente no voy a luchar Pensaste que toda la vida estaría Pidiendo cariño y mendigando amor Pero mi Dios quiso que yo te olvidara Y ya te saliste de mi corazón De Leónel Suárez El mandamás del despecho Después de adorarte con todas mis fuerzas Después de ofrecerte todito mi amor Ahora ni te miro, ya no me interesas Hoy me da lo mismo si existes o no Todo lo que nace algún día se muere Y tú te encargaste de matar mi amor Y ahora te preguntas que porque he cambiado De sobra conocen muy bien la razón Pensaste que toda la vida estaría Pidiendo cariño y mendigando amor Pero mi Dios quiso que yo te olvidara Y ya te saliste de mi corazón Y ya te saliste de mi corazón